Los consejeros siguen ejerciendo sus funciones, los consejeros de participación ciudadana destituidos siguen diciendo que ellos son los consejeros. La Asamblea Nacional del Ecuador se equivoca si nosotros ante una vulneración de derechos constitucionales nos vamos a quedar cruzados de brazos y vamos a decir sí, no pasa nada. Siga el poder político abusando y haciendo lo que le da la gana en este país. Siga la Asamblea Nacional desorganizando a las instituciones del Estado. Eso no lo vamos a permitir jamás, porque soy un hombre de derechos y tengo que defenderme. Yo le voy a poner fácil a usted, al presidente de la Asamblea y a todas las personas que tienen duda respecto si esto es un capricho del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y de dónde proviene la pugna hacia el Consejo. ¿De dónde? Porque hacia la función judicial también, ya lo mencioné. Si usted me entrega a mí o el presidente de la Asamblea o cualquier legislador el informe con el cual nosotros teníamos que haber sido enjuiciados, yo me voy a mi casa. Si le enseñan a un juez el informe con el cual fuimos enjuiciados, me voy a mi casa. Así de sencillo. ¿Sabe por qué estábamos siendo procesados nosotros? Por haber mocionado la reforma del reglamento del Contralor. ¿Usted puede creer que una Asamblea se dé el lujo de desperdiciarse tanto haciendo un juicio político por haber mocionado la reforma al reglamento? Pero si mocionar es un deber del Consejo de Participación Ciudadana. Hoy vimos en la Asamblea Nacional el proyecto de resolución que rechaza la interferencia de otras funciones del Estado en las decisiones de la Asamblea Nacional. Resolución propuesta por el asambleísta Esteban Torres, apoyada por 89 asambleístas que coinciden que no se debe permitir que otras instituciones del Estado interfieran en nuestra Asamblea. Como me referí antes, lamentablemente el país vive por enésima vez un lodazal constitucional provocado por los políticos en detrimento de la institucionalidad, en detrimento del Estado de Derecho y por supuesto en detrimento de los propios ciudadanos que necesitan la justicia para cumplir sus anhelos y que no pueden en este momento acceder con la facilidad que acceden ciertos políticos para sostenerse en sus cargos. Y permítame, señores asambleístas, relatarles específicamente a qué caso me refiero. Y me refiero a la famosa acción de protección concedida por un juez de la Concordia a los destituidos ex consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Acción de protección que curiosamente fue interpuesta como medida cautelar autónoma por un mismo ciudadano, por un mismo abogado, con el mismo y exacto texto durante siete veces, hasta que cayó en las manos de este juez que ha hecho lo que ustedes ya conocen. Que además se ha complementado con más de 16 acciones constitucionales, 16 entre medidas cautelares autónomas, acciones de protección y acciones de protección con medidas cautelares, de las cuales las mismas han sido ya rechazadas en otras judicaturas o incluso se ha desistido. Y en la propia judicatura de Pichincha, los ex consejeros destituidos por la Asamblea interpusieron a su nombre, a diferencia de la de la Concordia, varias acciones constitucionales. ¿Y saben ustedes qué ha pasado con esas acciones propuestas por ellos? Eso sí, o han sido desechadas, o han sido archivadas, o ellos mismos han desistido. Entonces la gran pregunta es por qué han desistido de acciones que estaban presentadas en la judicatura de Pichincha y mantienen o se mantienen con los dedos con una acción de protección transformada de medida cautelar por el juez de la Concordia. Porque saben que no tienen la razón. Porque saben que lo que están cometiendo es precisamente faltarle al respeto a ese juramento que prestaron cuando se posesionaron como miembros del Consejo de Participación. No están velando por lo que establece la Constitución. Y muchos me han dicho, incluso algunos colegas juristas que son legisladores, es que toda acción de un juez tiene que ser cumplida en un Estado de Derechos. Y vuelvo a los ejemplos anteriores. Entonces si la Asamblea se entromete en competencias exclusivas del Ejecutivo y proponemos como Asamblea una acción de protección con medida cautelar y la ganamos para que un anunciado decreto Ejecutivo no se llegue a firmar, debe entonces también acatar el Ejecutivo esa decisión. Sin embargo, oídos sordos para la Corte, oídos sordos para todo el mundo, oídos sordos para el presidente y se está dejando en la indefensión a una asamblea que es un cuerpo colegiado donde hay asambleístas electos por el pueblo. Una función del Estado democrática a la cual hemos venido con la voz del pueblo a defender. A mí me preocupa, yo le tengo muchísimo respeto al colega Velasco. Su aporte jurídico es importante, pero usted no me puede venir a decir a mí que un juez descalificado me tiene que venir a decir a mí que le pida disculpas. ¿Qué les pasa? Allá las albombras que quieran ir a aceptar una placa y que quieran ir a arrodillarse a jueces descalificados, a jueces obviamente corruptos, que nos quieren venir a arrodillar. Compañeros, ¿qué nos pasa? Si les incomoda la corrupta, el pueblo ecuatoriano, algunos de manera equivocada se las regalaron, váyanse a su casa. Pero aquí no nos van a venir a hacer arrodillar. Presidente Saquicela, no solamente le exigimos, tiene todo el respaldo político de la bancada de UNES, tiene el respaldo político del pueblo ecuatoriano, tiene el respaldo del pueblo que también lo puso usted allí para interponer todas las acciones que correspondan para desenmascarar a estos corruptos. A nosotros no nos van a venir a arrodillar allá ustedes con sus acuerdos debajo de la mesa y todo este entramado corrupto que sí tienen ustedes con el gobierno. O miren cómo votan. Miren cómo votan. O no nos hemos dado cuenta ahora. Miren, acabo de enterar, Mariuzzi, gracias por ese revelador tweet, porque nos acabamos de enterar que el progresismo ahora es, creo, en Orellana. Miren cómo es esto. Y miren, con esto cierro. Sin ser abogada. Es de conocimiento que las acciones jurisdiccionales nunca son ejecutadas con sentencia de primera instancia. Eso lo hacen o lo saben los abogados y funcionarios judiciales. Esos abogados que no sabemos dónde les regalaron el título. Primera vez que a través de acciones jurisdiccionales hacen lo que quieran. Esos 89 asambleístas son nuestros asambleístas y son nuestros representantes de izquierda, de derecha, de centro, de pachacuti, de donde usted quiera. Pero tomaron una decisión en firme y esa decisión debería de respetarse. Comisión de fiscalización. Entonces, en base a seguridad jurídica, nosotros procedimos todos diciendo que la ley orgánica de la función legislativa establece en el caso de que no hayan informes que cualquier otro asambleísta podría emocionarse trate el orden del día. Sí o no. No olviden, señores. Aquí no hay que hacer legislación con odio, sino con memoria, con capacidad, con conocimiento y con respeto jurídico en todo momento. El juez de la Concordia, señores, ¿quién no sabe y si no averigüen antes de defender? Ya tuvo otro incidente parecido, caso honorero, devolver todos los bienes, claro. Pero ahí como no hubo perjudicados que se interesaron en poner acciones de protección en todo el país, entonces Inmobiliaria habrá hecho el reclamo pertinente. Ahí calladitos nos quedamos. Y es que, en definitiva, Paola Cabezas, Amada Ortiz y otros asambleístas coinciden con este tema, al igual que lo hace Esteban Torres. Ya basta de que se siga manejando a la Asamblea Nacional desde otras instituciones. Un juez no puede hacer eso. Ya lo han explicado juristas, constitucionalistas y todo el mundo. Lamentablemente, para esta gente sigue habiendo el poder del rey que con un bastón camina y gobierna. ¡Qué lástima por el Ecuador!